La historia del entretenimiento en México es bastante amplia. No obstante, además de presentar situaciones de risa, dramas, concursos y notas relacionadas con el mundo del espectáculo, los programas de televisión, en muchos casos, atraviesan por problemas de misterio que se difunden como leyendas. Existen innumerables anécdotas de estrellas y de personas que colaboran en el medio, y que cuentan lo que ocurre detrás de cámaras, aspectos que debido a su delicadeza jamás fueron comprobados pero que muchos, la mayoría, persisten como narraciones que a la fecha se recuerdan como leyendas. En el día de hoy, recordaremos tres leyendas de la televisión mexicana, que sin duda, a día de hoy siguen siendo un gran misterio. Si tú veías Canal 5 durante los noventas y a principios de los dos mil, seguramente recordarás la cápsula especial de Servicio a la Comunidad, en la que se solicitaba la ayuda de los televidentes para localizar a personas desaparecidas durante los comerciales de la programación infantil. Pues toda una oscura leyenda urbana se ha creado en torno a una de esas personas. Se trata de Selene Delgado López, quien aparecía frecuentemente en la cápsula y que algunas personas creen, solo se trató de un experimento social y nunca existió. Esto luego de una misteriosa falla en una transmisión del año 2001. Con una voz sombría, el narrador pedía ayuda para localizar a Selene Delgado López, quien, según la información brindada por la televisora, desapareció durante la década de los noventa, con tan solo dieciocho años de edad, en la entonces delegación Álvaro Obregón. Sin embargo, nunca se supo exactamente en qué año desapareció, ni bajo qué circunstancias, o si fue localizada en algún momento. Pero lo más extraño de todo es que en una transmisión del año 2001, la cápsula se quedó trabada, y apareció un misterioso y aterrador retrato que no se parecía a la foto mostrada de Selene. Hasta la fecha, Canal 5 no ha hecho declaraciones en cuanto al tema, y se desconoce si se trataba de una mujer real, y la falla en la transmisión fue solo casualidad, o si realmente era una imagen falsa para publicitar la cápsula. HGC, Canal 5, al servicio de la comunidad. Víctor Gama Atavera, de 20 años de edad. Cristian Vélez Zamudio. Yadira Villanueva Ojeda, de 23 años. Miguel Ángel Guzmán Cortés, de 16 años. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, que se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Yadira Villanueva Ojeda, de 20 años. Cualquier información a favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Pese a que la información que reveló Pedro Romero, no ha podido ser confirmada debido a que se desconoce su paradero, el tema se ha vuelto una leyenda urbana entre los televidentes. Durante la década de los ochentas, se popularizó entre los infantes mexicanos un programa llamado Odisea Burbujas. El cual narraba las aventuras de los viajes en el tiempo de un científico conocido como el profesor Memelovsky, y su equipo de criaturas antropomórficas, compuesto por patas verdes, mimoso ratón, mafafa mosquito y pistachón zigzag. En sus travesías, los protagonistas de la serie conocían la historia de la humanidad. Sin embargo, como cualquier otro programa de televisión que busca fomentar valores positivos como el respeto y la educación, Odisea Burbujas contaba con su antagonista llamado Ecoloco, un hombre malhumorado que no se bañaba y deseaba que la basura y mugre dominaran el mundo. Creado por la productora, escritora y compositora Silvia Roche, este se transmitía por el canal de las estrellas de Televisa entre 1979 y 1984. Odisea Burbujas fue dirigido por Enrique Segoviano, quien se popularizó por su participación en El Chavo del Ocho, creado por el guionista, dramaturgo y actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Pese a que el programa se ganó el corazón de los niños del país debido a sus inolvidables personajes, el actor que portaba la botarga del abejorro reportero, Pistachón Zigzag, protagonizó una de las leyendas urbanas más cuestionadas dentro del medio, y que muchos de sus pequeños televidentes nunca se habrían podido imaginar. De acuerdo con el video publicado en YouTube titulado, Testimonio Pedro Romero, Pistachón Zigzag ex sacerdote satánico. Un hombre llamado Pedro Romero, quien dijo ser actor y haber sido uno de los intérpretes del abejorro reportero. Aseguró que durante su paso en la industria de la televisión y del entretenimiento en México, fue que conoció el satanismo hasta portar el grado de sacerdote satánico. Romero dio testimonio de lo vivido en la televisora, fundada por Emilio Azcárraga, mencionando que su historia dentro de la pantalla chica comenzó al conocer a la hermana de Edgar Vivar, quien es recordado por su papel del señor Barriga, en el icónico programa de Chespirito. Y tras un golpe de suerte le consiguió el puesto de Pistachón Zigzag. Cuando no tenía llamado de Televisa, me gustaba mucho lo oscuro. Empecé a recurrir a espiritistas, a leer de dianética y esoterismo para tratar de llenar el vacío que sentía, expresó en su testimonio. De acuerdo con las declaraciones de Romero, su acercamiento a la secta de Televisa llegó al conocer a Irma Serrano, quien le dijo que le realizaría un trabajo sin imaginar que lo quería enganchar para que formara parte de su organización religiosa. Sin embargo, no fue lo más polémico del material audiovisual, pues también dijo que el expresidente Miguel de la Madrid acudió a la secta donde él participaba a pedir apoyo para poder convertirse en jefe del Ejecutivo, así como también dio los nombres de los actores, actrices y cantantes que practicaban el satanismo. Hace mucho tiempo atrás, llegó Miguel de la Madrid hurtado a la secta llamada La Orden del Carnero Negro, para pedir ayuda para ser presidente de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara, eran miembros de sectas satánicas. Ernesto Alonso e Irma Serrano gozaban porque ellos decían que, nosotros tenemos controlados los medios de comunicación, expresó. Aunque la información que reveló Pedro Romero no ha podido ser confirmada, ya que se desconoce su paradero. Seguro más de alguno ha escuchado esta leyenda urbana. Se dice que el día de la masacre de estudiantes de 1968 en Tlatelolco, Jacobo Sabludovsky, conductor estelar del noticiero más escuchado de Televisa, abrió su programa con esta frase, hoy fue un día soleado en México. Al conmemorarse 53 años del movimiento estudiantil de 1968, no sólo se recuerda a los jóvenes que fueron víctimas de un brutal acto de represión por el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, sino de otros protagonistas, como el periodista y conductor Jacobo Sabludovsky, quien supuestamente ocultó los hechos con una famosa frase. Cada 2 de octubre, México recuerda a los estudiantes que fallecieron durante la matanza de Tlatelolco de 1968, donde el ejército y fuerzas paramilitares, conocidas como el Batallón Olimpia, dispararon contra los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, un hecho que presuntamente fue calificado como un día soleado en la televisión mexicana. A Jacobo Sabludovsky, quien para ese entonces ya trabajaba para la cadena Telesistema Mexicano, precursor de Televisa, se le atribuye haber dicho, hoy fue un día soleado, durante un espacio informativo tras la matanza de Tlatelolco, una frase que le fue reprochada hasta su fallecimiento a causa de un derrame cerebral, el jueves 2 de julio de 2015. Varias personas afirman que dicha frase nunca existió y no fue dicha en el momento de la tragedia. Pero por otro lado Jacobo jamás negó haberla dicho. No sería la primera vez que se trata de ocultar información delicada, pues a lo largo de la historia, grandes abusos por parte del gobierno han pasado desapercibidos, utilizando la televisión para desviar momentos importantes, a su vez desviando la atención de las personas. Una gran parte de las personas de México desconoce lo ocurrido en 1968, pues en aquel tiempo no existía la tecnología como la de hoy, y los medios más eficientes para divulgar las noticias eran las televisoras, mismas que ocultaron aquella masacre al momento. Este caso queda a criterio de cada persona, pues no se puede dar una conclusión certera acerca de esta frase. Debido a que las opiniones están muy divididas, algunas personas afirmando que esa frase sí fue dicha, ignorando por completo aquella noticia tan impactante. Por otro lado están las personas que afirman que esa frase jamás existió en ese momento, y que fue dicha tiempo después de la tragedia. Tú, al igual que todos, puedes tener tu criterio acerca de esta leyenda acerca de Jacobo Saludovsky, y su frase. Hoy fue un día soleado.